Gracias Beatriz, saludo de nuevo a mis compañeros de panel y de manera particular a Oscar García Mendoza y a Tomás Regalado. Voy directamente a algunos aspectos que han sido señalados por el doctor Brewer en su exposición, pero me detendré fundamentalmente en las consecuencias del informe que fuera elaborado por la misión independiente. Y lo voy a hacer en términos muy críticos porque quisiera destacar las aporías de manera tal de que la celebración de lo que constituye un éxito político no nos lleve a imaginarnos que desde el punto de vista normativo esto está cabalmente resuelto. Fíjense lo siguiente, cuando se toma la decisión dentro del Consejo de Derechos Humanos hay un conjunto de considerandos previos en donde se habla de las violaciones en Venezuela, pero dentro de un contexto de crisis política. En paralelo se dice que los partidos políticos han sido inhabilitados, han sido intervenidos y que hay persecuciones sistemáticas por razones políticas de la propia población venezolana. Se habla en los considerandos de esa resolución de violaciones de derechos humanos dentro de un cuadro de deterioro del Estado de Derecho. Fíjense que el doctor Brueger señala algo que sí está en el informe de la misión independiente. No hay Estado de Derecho porque se ha desmaterializado la Constitución y por una razón central. El Tribunal Supremo de Justicia carece de absoluta autonomía. En tercer lugar, hay un hecho que llama poderosamente en este informe y es que las misiones de seguimiento que han tenido lugar en Caracas se apoyan en dos informes confidenciales elaborados entre la alta comisionada y el gobierno de Nicolás Maduro. Esos memorandos de entendimiento confidenciales no son conocidos en este caso ni por el Consejo ni por la opinión pública. Y al final, el último considerando, dice que Venezuela requiere, a la luz de estos crímenes de lesa humanidad, una solución pacífica, una solución endógena y sin injerencia extranjera. No por azar, cuando se va al plano de las decisiones ocurre una apuría. Se piden elecciones sin demora, exhortando el Consejo de Derechos Humanos a los partidos políticos venezolanos, que provean lo necesario para que tengamos elecciones presidenciales y parlamentarias lo más pronto posible en el país. No obstante que la misma resolución dice que hay un cuadro de pandemia agravada, que hay una crisis humanitaria y que se ha establecido dentro de Venezuela un estado de alarma. En conclusión, cuando uno dice, bueno, ¿a dónde quedamos con este informe tan grave? Un informe que realmente marca precedente en la historia, inclusive de América Latina. Evoca lo que fueron los informes elaborados con relación a las dictaduras militares del cono sur. ¿Pero en qué quedamos aquí? Bueno, pide el Consejo de Derechos Humanos que se lleve este asunto a la Asamblea General y que la Asamblea General adopte las medidas que considere pertinentes, enviándolas a los organismos competentes de la ONU que deberían, en este caso, proveer respecto de esos crímenes. ¿Qué ocurre en el camino? Que en un discernimiento muy claro, voy a anahar entre lo que es la maldad absoluta y lo que no lo es, el juicio de valor lo somete el Consejo de Derechos Humanos a un acto electoral y democrático dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, sin hacer una clara invocación ni a la jurisdicción universal de los estados que la pide la misión independiente, menos todavía con relación a la Corte Penal Internacional. Tanto que se prorroga la misión en Venezuela con una particularidad, pidiéndoles que aplicando el principio de la subsidiariedad en los dos años que vienen, hagan lo necesario para tratar de llevar a los responsables a alguna fórmula de justicia. La pregunta, si aplica el principio de la subsidiariedad, entonces habría que comenzar por las investigaciones dentro de la jurisdicción penal venezolana que carece según los mismos investigadores de absoluta y de total autonomía. Yo concluiría simplemente con esta apreciación porque recuerdo que cuando se hizo la misión investigadora de lo que ocurrió en Rwanda, el genocidio, en el año de 1994, la conclusión fue que la grave responsabilidad de ese genocidio estuvo fundamentalmente en manos de Naciones Unidas. Y acusan directamente al secretario general y a los organismos por haber incurrido en una omisión gravosa que causa daño mucho mayor desde el punto de vista de la protección y la garantía de los derechos humanos. Y ahí es pertinente el llamado que hace Kofi Annan en el año de 1999 cuando dice, si el principio de responsabilidad de proteger afecta a la soberanía y no puede ser trasvasada, ¿de qué manera se resuelven en el mundo las violaciones agravadas, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que tienen por consecuencia crímenes de desahumanidad?